Y como lo venimos analizando domingo tras domingo con Sergio Farela, estamos en etapa de definiciones en el juicio oral y público que realiza el Tribunal Oral Criminal Nº 25, en el que se investiga el crimen de Lucas González. Esta semana que terminó, terminaba la etapa de prueba, y uno de los policías detenidos se quebró y reveló que para justificar el tiroteo policial se plantó un arma en el auto en que viajaban los cuatro jóvenes deportistas. Se trata del inspector de la policía de la ciudad, Héctor Cuevas, que está imputado por encubrimiento en este hecho, en donde asesinaron a Lucas González el 17 de noviembre del 2021 en el barrio porteño de Barraca. Vamos a hablar justamente sobre este tema con el abogado de la querella, el abogado que representa a la familia de la víctima. Vamos a hablar con el doctor Gregorio Jorge Dalbón. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, bien. Con mucho trabajo y con esto de Lucas González como algo realmente muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Y realmente, y el otro día, digamos que los debe haber sorprendido, aunque ya se sabía, ¿no? Como que el arma había sido plantada, ¿o no, doctor? Sí, en realidad nunca pensamos que los chicos podían tener un arma y obviamente toda la puesta en escena de la policía significó también la colocación de un arma de cotillón para tratar de, bueno, de evadir su responsabilidad, decir que estos chicos eran ladrones, que tenían armas. Bueno, fue parte del complot del encubrimiento, ¿no? Como bien dijiste, en cuanto al asesinato, tres tiraron a, no solo a Lucas, ¿no? A lugares vitales del habitáculo, donde había cuatro personas, y mataron a Lucas. Y luego, bueno, hicieron una puesta en escena de algún nivel cinematográfico, tal como dijo en una medicina de examen, parecía de película. Ahora, doctor, pónganos en tema para los oyentes que nos seguimos de cerca el juicio. Once policías son los implicados, de los cuales tres están detenidos, acusados del homicidio agravado, y el resto de otros delitos como encubrimientos, como falsedad ideológica o falso testimonio, ¿no? Es así, once son los encubridores y tres son los asesinos. Son catorce. Ah, son catorce en total, ahí está. Son catorce en total. Y los delitos que se les imputan en el requerimiento de elevación a juicio es el asesinato, por supuesto, de los que dispararon, el homicidio agravado, cuadruplemente agravado. En el caso nuestro, nosotros consideramos que hubo alegocía porque los chicos estaban desarmados, o sea que no había ningún tipo de riesgo para nadie, indefensas. Hubo también para nosotros racismo, el cirodio por racismo, porque evidentemente los eligieron, los miraron. Después hubo también el agravante de ser una fuerza policial, ¿no? Y la verdad que después agregamos también el hecho de que mataron por matar, es decir, mataron por placer, porque no había ningún tipo de motivo para lo cual ellos podían utilizar sus armas. Estaban sin patentes, sin sirenas, sin balizas. Realmente lo que hicieron fue... Nunca he visto algo que nunca se vio. Y después 150 policías decían los testigos que había alrededor de la escena. Es decir, para hacer la reconstrucción cortaron 800 metros cuadrados. Se entiende, ¿no? La magnitud del operativo que hicieron estas personas para tratar de encubrir a tres hombres de la brigada que estaban evidentemente acostumbrados a matar gente, ¿no? Sí, bueno. Hace poco hablábamos incluso con un colega suyo que además fue integrante de su mismo equipo con el doctor Romano Dufo sobre la masacre de Wilde, ¿no? Que lleva ya como más de 25 años y todavía el hecho está impune. Digo, esperemos que con este hecho no pase lo mismo. No, no, no. Con este hecho no lo va a pasar. Y es un hecho que va a tener, entiendo, una rápida sentencia en el mes de julio. Y acostumbrados a que la justicia sea lenta a la verdad que el hecho de Lucas, pensando que fue el 17 de noviembre del 2021 y que vamos a tener la sentencia en el 2023 antes de la feria judicial de invierno, es muy importante para nosotros, sobre todo para la familia, para que después de esto pueda continuar viviendo, ¿no? No olvidemos que Cintia, la mamá de Lucas, se quiso suicidar cuatro veces, ahora se divorciaron con Héctor Peca, con el papá. Ahora que destruyeron una familia, destruyeron la familia a los otros tres chicos. El otro chico, Joaquín Zuniga, tiene 20 años y se hace piso encima, a la noche, el miedo que le quedó. Esta gente no tiene idea del daño que ha causado, no tiene idea. Ha sido una cuestión que me ha generado también personalmente, una sensación y una emoción que nunca he tenido con los juicios anteriores que he llevado. Y doctor, sobre todo usted decía la agilidad del juicio y sobre todo porque hay además 14 imputados, ¿no? Entonces al haber 14 imputados, se pueden dilatar más los hechos y los planteos de las defensas, ¿no? Sí, sí, aparte que cada vez necesitamos el fiscal y yo solitos contra dos abogados por cada policía. Se deben ser como 25 o 30. Pero bueno, ese es el derecho de defensa del juicio que respetamos, pero hay agarradas fuertes, hay chicanas, hay un montón de situaciones donde en realidad con el fiscal Pérez de la Fuente empujamos, empujamos. Bueno, por supuesto, los defensores hacen su trabajo, que es el defender a los policías. Pero bueno, definitivamente creo que se rompe un muro, ¿no? El hecho de que Cuevas haya confesado esto me hace pensar que pasado mañana, el martes, seguramente tengamos la posibilidad de ver qué pasa, ¿no? Porque se va a juntar Cuevas con los que acaba de señalar. ¿Hablarán los otros policías o solamente se cerrarán y se irá la aumenta entre los otros 12? Qué complicada la situación para el que confesó esta situación, ¿no? Porque dijo que tenía pánico, que tenía mucho miedo, teme también por su familia. Me causó realmente... Me sorprendió cuando dijo, doctor, deseo que me perdone, y usted dijo, no, el único que perdona es Dios, ¿no? Sí, eso, porque fue lo que me salió la inmediatez de lo que es un juicio oral, ¿no? Y aparte yo no sé quién para perdonar. Pero bueno, sí, así arrancó su declaración Cuevas. Por eso digo, impresionante en el sentido que nunca había visto una confesión de un hecho de esta naturaleza, y tampoco que me mire a los ojos a mí a pedirme perdón y que yo le transmití a la familia, algo que, por supuesto, voy a hacer, y también tendré en cuenta el momento de pedir penas a este arrepentido de tratar de no ser tan severo, porque la verdad que nos está ayudando a la búsqueda de la verdad. Ya sabemos que hubo un cubrimiento, ya sabemos que lo asesinaron. Porque aparte dijo, concretamente y literalmente, tengo miedo que me maten a mi hija o a mí, como mataron a Lucas. Es decir, esto no es lo que tiene un tiro de la brigada. Dijo, acá hay otra connotación, es decir, directamente el hombre Cuevas, el principal Cuevas lo que hizo fue considerar el asesinato y considerar el encubrimiento con la colocación del arma. Así que fue muy impresionante. Después del hecho del perdón, bueno, me salió esa frase que solo Dios perdona por la cuestión cristiana, pero calculo que la familia una vez que termine seguramente va a tener algún tipo de palabra para con el principal Cuevas. Me reitera entonces, usted dice que para antes de la feria judicial de invierno, para antes de la feria judicial de julio, ¿ya habría veredicto? Sí, sí, sí. Concretamente yo estaba para legal el martes y lo que sucedió es que a partir de esta concesión empezaron a asaltar todos los abogados, por supuesto, de los señalados. Se señaló al subcomisario Inga, que dijo que fue el que dio la orden de colocar el arma, se señaló a uno de los asesinos como el que fue a buscar el arma. Se señaló también a otro policía que no está en el juicio, que ya pidió la exhibición de Fisianoi, que fue el que llegó y trajo al policía para ir al lugar a buscar la pistola de juguetes. Cálculo que si no lo hago este martes será para la próxima jornada. Es decir, ya empieza el alegato, primero que alega la derecha y después el fiscal. Y luego van a alegar la defensa. Pero está previsto para mediados de julio, antes de la feria judicial, directamente escuchar el veredicto, ya en la sala AMIA de Comodropi, seguramente va a ser cubierta de mucha gente que está buscando este espacio que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, que tiene que ver con violencia institucional y por sobre todas las cosas con el racismo. Porque yo tengo la sensación de que si este auto hubiera sido un auto alemán con cinco rubios violentes, esta gente no nos hubiera mandado. Esa es la sensación que me queda por cómo fue el hecho. Doctor, usted tiene mucha experiencia en este tipo de juicios sonores y públicos. Y le pregunto, ¿puede la justicia garantizar la seguridad de la familia y de este imputado Héctor Cuevas? Que fue el que dijo esto de la plantada del arma. Nosotros los presos, yo lo pedí como creyente, lo pidió el fiscal y el tribunal lo cambió de penitenciaría a Cuevas. Ayer mismo lo cambió de camión para que no vaya con esta gente a ningún lado. Es decir, ya los separó del grupo y por supuesto que les prometió que a su hija, a su familia, le iban a colocar custodia. Así que, bueno, lo van a hacer. Ahora, yo considero que es la mafia policial. No toda la policía es mala. Respecto a la policía de la ciudad, a la policía bonaerense, a la policía federal. Tampoco voy a politizar porque no lo hice desde el primer día. Este tema es un tema de asesinos, de un plan criminal. Y quiero también dejarme en claro para sus oyentes que el respeto hacia la policía es un respeto que tenemos que tener todos. La policía está para cuidarnos. Sea de la ciudad, sea bonaerense, sea federal. Y no todos los policías son como estos que han hecho esta aberración, tal como lo dijo el comisario inspector de la División de Homicidios de la Policía Federal cuando vino a declarar. Una aberración hicieron. Doctor, la última y la última es personal. Yo recuerdo hace muchos años cuando lo entrevistaba que lo presentaba como titular de FABAT, Familiares Víctimas de Accidentes de Tránsito. Dejó esa parte del derecho, ahora es abogado de la cúpula del poder, del poder real, es abogado de Alberto, es abogado de Cristina, es abogado del Ministro de Economía, Sergio Massa. Y además se dedica a la brutalidad policial, porque no solo el tema Lucas, sino también estuvo ahí con la bonaerense por matar a un detenido. Por Luciano Oliveira. Claro. Sí, sí. Tengo menos cantidad de accidentes, pero bueno, es lo que seguimos haciendo y de lo que más vivimos. En los juicios los tomamos pro bono, no es que le cobramos a los clientes, gente humilde, pero el juicio por accidentes de tránsito lo seguimos manejando. En referencia a la cúpula del poder, te faltó Chiquitapia, que es más que todos los que no usaste. Cierto. Ese abogado Chiquitapia. Sí, sí, sí. Que es más que Alberto, que es más que Cristina, que es más que todo el mundo. Recordémosle a los oyentes que estamos hablando con un arquero campeón del mundo y que sus propios compañeros decían que se colgaba del travesaño. Sí, bueno, en algunos momentos... ¿Sigue siendo hincha de River, doctor? ¿Cómo, cómo? ¿Sigue siendo hincha de River? Sí, ahora me dice un poquito de Racing porque, como dijo, estaba en la reserva de Racing. Ah, bueno. que uno agarra el sentido de pertenencia y ahora que el sentido de pertenencia... El otro día Platense los atendió a los de Racing. 3 a 0 le ganamos. Sí, no sé la reserva, ¿eh? Ah, no, no, no. La reserva no sé, yo tampoco. Habría que averiguarlo, pero no sé que ganó la reserva de Racing. Pero no importa. Y la verdad, dejé de atajar el día que salimos campeón del mundo. Es decir, se extrañan mucho con el travesaño. La verdad es que se extrañan eran épocas cuando tenía 15 años. Cuando era joven, cuando era joven. Sí, sí, mejor ni llegamos a las edades, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan las canas porque dicen que me parezco a York Club. Doctor, le mando un abrazo grande. Gracias como siempre, gracias por su tiempo y que tenga un buen domingo, ¿eh? Igualmente para ustedes, buen domingo. Hasta luego.